La mente fija limitaciones, el corazón la sobrepasa. Este es el lema de Aequalis, un proyecto mexicano dirigido por Arceli Llanes, quien se encomendó a la tarea de buscar igualdad para los grupos vulnerables de México y decidió crear Estilo y Vida, con la idea de incentivar el diseño de ropa adecuada para las personas que padecen discapacidad y abrir así una puerta de inclusión a la industria de la moda bajo este concepto. Aequalis proviene del latín y significa igualdad. Por ello, el pasado 27 de mayo, la Fundación celebró su cuarta edición de Estilo y Vida, desfile de moda de personas con discapacidad en las instalaciones del Museo Nacional de las Culturas Populares, en donde participaron más de 30 personas con capacidades diferentes, quienes con gran ánimo presentaron números musicales, baile y, por supuesto, la pasarela. Y ahora duele tanto como habla la gente, para ellas no soy más que un delincuente, cuando nunca han visto como abrazo a mamá. ¡Gracias! 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 Es momento de comenzar a romper paradigmas y de aprender a crear una cultura de inclusión, no solo para quienes tienen discapacidad, sino para quienes no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Abramos los ojos y comencemos a recuperar nuestra labor humanitaria. Nadie puede juzgar al otro por ser diferente y nadie puede poner límites a nuestras capacidades. Para JunFluyo.com, Liliana Jiménez. ¡Gracias!